Nuestro planeta es fascinante y tiene lugares que son asombrosos, como el gran agujero azul de Belice. Un agujero hecho en una zona poco profunda que parece un pasaje a los secretos más profundos del interior de la Tierra. El agujero en sí es muy bello y ya por la década de los años 70 se daba a conocer gracias al gran explorador y buceador francés Jacques Cousteau. Cousteau fue allí en 1971 con su famoso barco, el Calypso, y se propuso investigarlo para mostrárselo al mundo. Las investigaciones realizadas por Jacques Cousteau confirmaron que el agujero azul de Belice tiene una profundidad de algo más de 120 metros y se formó durante la última glaciación, más o menos hace unos 10.000 o 12.000 años. El agujero fue en el pasado un sistema de cuevas de piedra caliza taponadas. Al final del último período glacial, el peso del mar hundió el techo e inundó la cueva con agua, haciendo que quedara como un agujero. Ya en nuestros días, a finales de 2018, la expedición Blue Hole del ICE 2018 se propuso bajar hasta las profundidades para explorarlo. Y en enero de 2019 bajaron hasta el fondo para revelar en vivo qué hay allí. Lo que encontraron sorprendió a todo el mundo. La expedición que ha bajado a este enorme agujero azul ha decidido usar dos submarinos con capacidad para tres hombres, para así documentar todo con la mayor exactitud posible. Arriba, donde está lo que es la superficie del mar, esperaban dos grandes buques flotantes para proporcionar principalmente apoyo logístico y diferentes medios de investigación. El equipo fue dirigido por un hombre, un hombre llamado Richard Branson, que es un multimillonario y es el fundador de Virgin Group. Este equipo estaba a punto de hacer una de las hazañas más increíbles. Documentar de primera mano y por primera vez lo que existe al fondo del agujero azul de Belice. Ellos bajaron en los submarinos que tenían capacidad para tres personas. Y lo que fueron haciendo poco a poco fue mapear todo con cartografía sonar de tres dimensiones de última generación. Poco a poco se fue haciendo patente lo que ya había descubierto Cousteau y es que era como una especie de sistema de cuevas inundadas después de la última glaciación. Bueno, poco a poco fueron yendo al fondo, pero cuando llegaron al lugar más profundo de la cueva, se dieron cuenta de que era más bien un lugar completamente inhóspito, sin vida. No hallaron ninguna criatura rara, sino vieron más bien un lugar en donde nada vivo puede sobrevivir. Esto es porque había justo al fondo una capa donde no existía el oxígeno y donde predomina el sulfuro de hidrógeno. Allí encontraron todo tipo de animales sin vida, sobre todo cangrejos. Se supone que los cangrejos habían caído a esa zona y quedaron fulminados, literalmente. Al seguir explorando el fondo del agujero azul, se encontraron con algo dantesco. Plástico. Botellas de plástico. Todo esto a pesar de que está prohibido tirar basura en la zona, de alguna manera llegó basura plástica a lo más profundo del agujero. A mucha gente, la verdad, no le sorprende, ya que el plástico prácticamente se encontró en diversos lugares del mundo. Prácticamente en todo el mundo, al fondo del mar, hemos encontrado plástico. Por ejemplo, sabemos que hay una isla de plástico flotando en el Pacífico. De hecho, hay islas en todos los océanos. Islas de plástico, me refiero. Y también recordemos que cuando una expedición bajó a lo más profundo de la fosa de las Marianas, a unos 10.000 metros de profundidad, que como sabéis es la fosa más profunda del mundo, también se encontró plástico, por desgracia, allí abajo. Pero bueno, referente al agujero azul de Belice, hay que esperar nuevos sondeos de esta expedición que bajó al fondo del agujero, donde, como sabemos, el ambiente es muy hostil para la vida y no hay ningún tipo de luz, está completamente oscuro. Resulta increíble como en el fondo de ese agujero la vida no pueda prosperar. Y sin embargo, tal y como comentamos en un vídeo anterior, un kilómetro bajo la Antártida y en un lago que lleva millones de años aislado, hallaron todo un ecosistema de animales diminutos, como por ejemplo los tardígrados. No, hallaron un montón de bacterias y animales microscópicos. Esto lo que nos deja patente es que hay que seguir investigando los océanos de nuestro mundo, ya que nunca deja de sorprendernos. Y por eso, nunca dejaremos de investigarlos. Hasta la próxima, amigos.